Cada uno de nosotros, junto con muchísimos estudiantes de la luz en el mundo entero, somos la puerta abierta para la jerarquía espiritual, para los maestros y para los seres de luz, que no tienen otra forma de descargar sus regalos y bendiciones en la humanidad y en la tierra, sino a través de esa puerta abierta que representa la conciencia de cada estudiante despierto, de cada discípulo, de cada estudiante de la luz. Los maestros ascendidos, como los Elohim, los Arcángeles, la hueste de luz del cielo, podrían en este momento borrar la negatividad de la tierra de un plumazo, en un abrir y cerrar de ojos. Tienen el poder para hacerlo, pero la ley cósmica no se los permite. Sin embargo, la ley cósmica sí les permite a ellos hacer todo lo que puedan, siempre y cuando nosotros los habilitemos. Si nosotros, que estamos encarnados en la tierra, hacemos el pedido, hacemos la demanda, hacemos el decreto, y abrimos la puerta a la hueste de los cielos para que desciendan con todo su poder a hacer lo que hay que hacer. Ser esos trabajadores de la luz, conscientes, despiertos, alertas, activos, listos en todo momento para actuar, para mantener ese puente de luz abierto, el puente de luz que le permite a la hueste ascendida descender a la tierra con su luz y que le va a permitir a toda la humanidad ascender a través de ese puente de luz. Gracias. Gracias. Gracias.